¡Wow! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Wow! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Vaya! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Wow! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! ¡Para mí! ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz!